Los datos de turismo comienzan a ser halagüeños en la capital. Córdoba retoma cifras prepandemia durante el mes de febrero cuando nos han visitado 41.527 turistas nacionales, muy cerca de los 43.000 que lo hicieron en 2020 y en 2019, cuando todavía el COVID-19 no había afectado a nuestras vidas. En total, durante el mes de febrero recalaron en la ciudad 57.202 turistas. El principal descenso se nota en el turismo extranjero, aún por recuperar, puesto que el total de los años anteriores se sitúa en los 70.000 visitantes. Sin embargo, se han recuperado 3.000 turistas con respecto al mes de enero y se ha experimentado un aumento del 532,42% si nos fijamos en febrero de 2021, marcado entonces por las restricciones. Además, las pernoctaciones también han subido un 581,15%, alcanzando casi las 97.000, marcando así un grado de ocupación cercano al 50%, el 48,27% concretamente. La responsable municipal de turismo, Isabel Albás, asegura que se sigue trabajando para que el turismo de la capital esté repartido durante los 12 meses del año, no solamente en los meses fuertes, sino que de enero a diciembre Córdoba sea una ciudad perfectamente visitable a la par que se trabajará también en aumentar el número de pernoctaciones, llenando de contenido las tardes y noches cordobesas. Eso sí, Albás reconoce que la situación es complicada actualmente con la invasión de Ucrania por parte de Rusia de por medio. ¡Gracias!